...mujer como yo, y ella es una mujer como ninguna. ¡Pastora Soler! ¡Bienvenida! ¡Pastora Soler está aquí! Señoras y señores. Un placer. Bueno. ¡Guapa! Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir por partes, porque ustedes saben, lo venimos anunciando. Hoy queremos que sea una noche muy especial para esta mujer, porque todo lo que yo he hablado con cualquiera, todo lo que la trata, le toma un cariño enseguida, porque es de verdad deliciosa. Es una señora educada, es una mujer sensible, muy normalita, pero una artista estupenda, muy completa. Y se merece que le ocurran muchas cosas buenas. Y una de ellas, creo yo, es que, por ejemplo, dos jovencitas que están ya en el escenario, que tú conoces, porque en alguna ocasión has cantado con ellas, como sabían que tú venías, pues lógicamente han dicho, Juan, algo hay que hacer de nuestra parte con esta mujer. Son Claudia y Carmen que quieren dedicarte a esta actuación y atenta a lo que interpretan. Claudia y Carmen, adelante. ¡Venga! Mira que te lo arrepentí, mi amor, que te seguiré así, tú y yo. Más que palabras tendríamos, más que palabras arreglar las situaciones. ¡Vale! Mira que te lo hice del corazón, que con esta manera todo, no me hago cargo ya de mis actos. Y que por lo juicio para ti ya no tengo autoridad. No tengo nada más, querido, ya me cansé y ahora te digo. ¡Vale! Que estás encadenado y en mi piel, que no me digas nada, que ni nada más que hacer, que vives enredado en mis ganas y en mi ser. Esto es una locura, bendita locura, que recorre cada polo de mi piel. No me digas nada, que ni nada más que hacer, que vives enredado en mis ganas y en mi ser. Esto es una locura, bendita locura, que me hacen ir a ser. Detrás de los latidos secos que deja reloj, detrás de esta sonrisa mediasta y sin color, detrás de los amigos y del humo a contraluz, detrás de los espejos y las sombras estás tú. Detrás de las pisadas de los que vienen y van, detrás de un calendario que adelanta marcha atrás, detrás de cada foto de su cara y de su brud, detrás de la visión de mis nocturnos estás tú. Y por más que me digo mil veces que debo seguir vivir, y por más que reniego tu nombre, no puedo librarme de ti. Porque estás en las canciones, en las posturas de mi cuerpo, en los dolores, en otros labios y otros versos de poemas que me recuerdan que no estás en los silencios, que de noche gritan en mi soledad. En las mañanas siempre me sudo el dolor en la ventana, cerradas a este corazón en estas alas, que ya no vuelan hacia el sur detrás de todo. Detrás no hay nada más que tú. Voy a sembrar en mi ventana, flor de romero, pa' que se bañe a lo malo y pa' que entre lo bueno. Por tu cariña divina, ya no me muero, ya se acabó la historia, se paró la novia, ya no te quiero. Voy a sembrar en mi ventana, flor de romero, pa' que se bañe a lo malo y pa' que entre lo bueno. Con tu cariña divina, ya no me muero, ya se acabó la historia, se paró la novia, ya no te quiero. Bueno, pastorcilla, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Oye, me he emocionado y todo, eh, te lo juro. Y distribuiros por ahí como podáis, porque tenemos un montón de gente. Qué maravilla, por favor. Qué fuerza, además, las dos. Bueno. Y qué bien. Bueno, estamos de enhorabuena, porque hay nuevo trabajo en el mercado. Qué lejos estamos, mi arma. Estamos lejos, sí, estamos lejos, pero verás que puede ser... El planteamiento es distinto. Es una noche especial. Tú tienes ahí una caja cuyo contenido desconocemos y un teléfono. Un teléfono al que a lo mejor en cierto momento de la noche te ves obligado a contestar. Están los niños... Y yo estoy aquí también, Juan. Juan, y yo... Aquí estoy yo también, la grada, Juan. Juan número uno. Juan número uno. Juan número uno. Juan, esta alegría para la más grande. Un heredito, un heredito. A ver, un momento, por favor. Eres el fan número uno. ¿Me quieres decir qué haces así vestido? Porque, vamos a ver, porque estoy aquí para darle un saludo a la más guapa que hay de aquí. Esa niña, ¿quién es? Pastora Solé. Pastora, y yo soy el pastor. ¿El pastor? Pastora, y yo el pastor. Juan, Juan. Juan. Juan, Juan. Pastora, y yo el pastor. Ella, la pastora, y yo el pastor. La cogí. ¿Cuál número uno de ellas? Mira, mira. ¿Cuál número uno de ellas desde que el padre la llevaba desde el ciguitillo a ver arriba hasta las cañas y estaba yo con ella desde entonces? ¡Viva, pastora! ¡Viva! ¡Viva, pastora! ¡Viva! ¡Arriba, pastora! ¡Viva! Bueno, a ver si podemos... Bueno, a ver si podemos seguir si nos deja este fan número uno. Pastora está rodeada de niños que son admiradores tuyos. al de saber que Verónica y Lorena estaban deseando conocerte, ¿sí o sí? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pero ¿os gusta esta mujer de verdad? ¿Eh? ¿Os gusta, pastora? Sí. Pero como para saberos una canción de ella, a ver, a hacer un poquito de una, venga. Poneros de pie ahí delante las dos para que podáis respirar bien y que se suelga bien y cantar un trocito de una canción de ella. Adelante. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos cuando lo decimos y a golpes ir y salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. ¡Muy bien! A pesar de su aspecto increíble, esta mujer también cumple años. Hace no mucho tiempo has cumplido años. Sí, hace mucho tiempo. 28 de septiembre. Ah, me creí que eres 28 años. Tú decís sí, 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 claro. No, 28 de septiembre, he dicho. No tienes ni 28, no me tires el ruido. No, todavía no. A mí no me engañas. Pero nosotros teníamos a una infiltrada en la fiesta. Claudia estuvo en esa fiesta. Claudia estuvo en esa fiesta. Cuéntanos, Cotillea, ¿la tortilla era buena? No había tortilla, Juan. ¿Y tú cantaste en la fiesta? ¿Qué? ¿Cantaste en la fiesta? Sí. ¡Qué raro! ¿Y tú te acuerdas que cantaste? Sí. Haz un trocito, si quieres, venga. Que yo sé que a ti te cuesta mucho. Ponte bien el micro. Ya, Chapi. Ahí, ahí está, buenísimo. En Claudia. Le 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 A mí camaron mi pela Tengo yo que borrar más Le canta per bulería Le canta per sale Por eso cuando yo canto le tengo que recordar No canta por terremoto Aleguia que a mí me da le 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 El público tiene peligro pero contestará pastora a esta mujer después de la policía